Así como lo anticipó nuestro intendente en materia de hábitat de unos ejes centrales del municipio. Por eso es que se formalizó el convenio con el Colegio de Escribano para darle mayor eficacia, transparencia al proceso de escrituración y mayor celeridad. El municipio tiene una deuda pendiente con cada ciudadano que habita sobre un lote municipal. Un título de una propiedad de un lote o de una vivienda es uno de los documentos más importantes que un ciudadano puede tener, porque representa la posibilidad de poder construir su propio hogar, mejorar el que tiene o saber simplemente que será para sus hijos. Así que seguimos avanzando en este proceso. En lo que va del año vamos a entregar más o menos 100 escrituras. Y bueno, quería también acompañar que este es uno de los ejes de las políticas que están enmarcadas en el Plan Integral Santa Fe, que se impulsó del municipio para generar mayores condiciones de integración social y urbana. En este sentido es que también estamos realizando la consulta pública desde el 6 al 20 para consultar a los vecinos de los barrios Villa Teresa, La Rañita, Loyola, Chapeyú, para saber la opinión sobre un conjunto de obras, un conjunto de obras de mejoramiento integral urbano que corresponde a infraestructura, recuperación de espacios públicos y mejoramiento integral con unos 260 millones más o menos aproximadamente, que serán financiadas con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRF. Yo vivo desde que nací en el barrio, sí, porque mi mamá vive en Cajerata, yo compré el frente J.R. Méndez, así que vivo de que nací. Pero desde que estoy en esta casa hace más de 25 años. Compré lo edificado, pero bueno, siempre esperando la dichosa escritura. Así que bueno, ¿no? Feliz, feliz de la vida. Mirá, la verdad que una tranquilidad, porque ahora uno puede edificar tranquilo. Porque antes uno no sabía si pegar un ladrillo o no, porque, mire, está en el aire eso. Pero ahora, bueno, se puede edificar tranquilo que de uno.